Hola, buenos días. Somos periodistas del Colegio Mineral del Teniente. Y el día de hoy les vamos a presentar el pasacalle 2017. Las actividades de hoy comenzaron pasadas a las 10 de la mañana. Con las palabras de nuestra directora María Cristina Manriquez Oliva. ¿Sientes satisfacción por el resultado tenido? Claro que sí, estoy muy contenta, estoy muy satisfecha. Y prueba de ello es que estoy con una vestimenta, con un sombrero costeño de Colombia. Diciendo, esto mostrando que también tenemos la inclusión en este colegio. Estoy muy contenta, especialmente por ustedes los niños que lo tienen que pasar bien, tienen que disfrutar las fiestas patrias. Y sobre todo, aprender de esta cultura, aprender que somos chilenos y los chilemos somos los mejores. Luego de esto, se realizó la entrega de presentes a la máxima autoridad comunal. ¿Qué te sientes como exalumno al participar de esta importante actividad? Bueno, me siento como parte de esta comunidad. Más que venir como alcalde, vengo como una persona que quiere mucho este colegio, en la cual estudié mis primeros años. Han estudiado mis hijos, mi familia, todas. Entonces, es compartir y recordar una etapa importante de la vida de uno cuando sigo estudiando. Luego de esto, se realizó el brindis de honor de las autoridades con chicha en cacho, como es la tradición. Luego del brindis, se realizó el baile de alumnos y profesores representando danzas de todo nuestro país. Uno de los momentos más emotivos fue la cueca, realizada por profesores, quienes además invitaron a bailar a las autoridades presentes, así como también a los alumnos, quienes mostraron toda su destreza para ejecutar nuestro baile nacional. ¿Cómo fue el proceso de preparación del baile que les tocó presentar? Bueno, nosotros nos juntamos tres días a la semana. Lunes, miércoles y jueves, donde tuvimos dos horas cada día de práctica para nuestros dos bailes, que fue una fantasía en cueca y la tirana. ¿Qué les pareció la presentación de los alumnos y los profesores? Excelente, creo que se preparan mucho y esto es una preparación de todo el año. Así que, todo muy bonito, excelente el orden, así que, súper bien. ¿Cuál fue la presentación que más te gustó de este pasacalle? A mí me gustó la tirana porque tiene mucha coordinación, los bailes que son de aquí. Este fue el pasacalle de 2017. Espero que les haya gustado esta nota. Y les deseamos unas muy buenas fiestas patrias. Adiós, hasta pronto.